¡Qué malo dos, ¿sú? Así que el hombre que confía en otro hombre Eso no es el hombre Pega la soga, la pega, la saca, la baila Pega la soga, la gana, la creña No hay que estar esperando No hay que estar mirando No hay que estar mirando No hay que estar con la comida de mi Ya no quiero No hay que estar con la comida de mi No hay que estar con la comida de mi Y su hermano, goñando contigo Y para que vea en mi Si tu cariño no te quiere, quiere Baby Me portugues a levantar Porque esta noche si se ve Me portugues a levantar Que el sol al mar Y yo sé que eres como tú Tengo tu foto Acuérdeme loco Pensando en ti solamente En ti mi corazón Tengo tu foto ¡Gracias! 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 Si no te vas a ir hasta el cielo y no te deja caer. Si no deja una huella que pueda que pase. A veces buena, a veces mala. Pregunta. Si se la rompe corazones, pasas ilusiones. Si no te descanso el todo el tiempo. Si se acostumbra a que te apete. Si se la rompe corazones. Si no te vas a ir hasta el cielo y no te deja caer. Si se acostumbra a que te apete. ¡Dios los bendiga! ¿Dónde está la mujer? ¡Dios los bendiga! ¡Vamos a volarse! ¡Mi gente se queda sola! ¡Ya ha pasado! ¡Y mucho más de amores! ¡Ey! ¡Ella no quiere enamorarte! ¡Y dice que se queda sola! ¡Ella no quiere enamorarte! ¡Y mucho más de amores! ¡Ella no quiere enamorarte! 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 Debe que traciparamos el tiempo Y dejamos toda la situación Debe que se repita la ocasión